Nosotros nos encontramos desde Patia con nuestro amigo Noel. Noel, gracias por estar con nosotros en Vida de Nosotros. Seguro, muchas gracias. Noel, cuéntanos tu artesanía, ¿a qué te dedicas? Me dedico a hacer tornería en el torno. Ok. Hago pilones, vasos, tostoneras. Hago una tostonera en forma de pilón, estornillada. Lo que pasa es que no las tengo aquí. Hago... Pero mira estas maravillas, señora. Para decorar la casa. Lo que me sobra de la tostonera. Hago algo para que... En la cocina, la cocina de mamá o cualquier otro... Lo que pidan. Lo que pidan. Noel, ¿y dónde? ¿Paginas de Facebook que te puedan conseguir? Esto es la página normal. ¿Ah? González Noel o Piloneras Noel. ¿Y dónde teléfonos, si acaso, quieres dar para que te consigues? El teléfono está el 787-207-8987. Excelente, gracias Noel. í semana confirmé un autismo. Me suscríbete al canal. Gracias.